Hoy bailando, mirá, te espero bailando. Mirá que lindo vestido tenés. Vestido sencillito, viste, pero cómodo, lindo. Te queda bien. Gracias, mi amor. Bueno, uno es flaquito, así como vos, todo le queda bien. Muchas gracias, corazón. Bien, me escriben, todos me escriben en esta hora. Sí, él llega y agarra los mensajitos que ya... Mi teléfono es la única oficina que tengo, cuando llevo a domicilio, más que el teléfono. Claro, claro, si ese WhatsApp hablara, ¿sabes qué? ¿No te pasa a vos? Y sí, ahora es la extensión de mi ser, el teléfono. Todo lo que te llega, todo lo que te llega, permanentemente, en programa, en el día. Yo digo, si supieran los políticos las cosas que nos enteramos y no contamos. Sí, y no contamos. Si ellos supieran las cosas que sabemos de ellos y no contamos. No es extorsivo, porque tampoco lo contaríamos. No, no, no. Pero, no, no, porque todo lo que ellos hacen y se creen que vos no lo sabés, te lo cuentan todo. Del amante te lo cuenta la madre del amante, de lo que robaron te lo cuenta. El cuñado. Porque es la familia que te traiciona y los íntimos amigos, ¿no? ¿Qué tema la traición, Pupi, eh? Y sí, porque, ¿sabés qué pasa? Que la justicia ocurre de maneras diversas. Y entre esas maneras hay gente que habla, ¿no? Y dice, bueno, me jodiste, ahora voy a contar. Y ahí... Mirá, normalmente... Tremendo. Dice, nunca, nunca dejes tu cepillo de dientes al alcance de la mano de alguien que no te quiere. Este... Por el ADN. No, por muchas cosas. ¿Sabés qué pasa? Que... Pasa... Por favor. ¿Qué es eso? Se perdió un perro. Pasa que a veces la gente sale herida de una relación o algo. Sí. Vos no, porque a lo mejor ni llegás a la relación. Pero para... Por eso es que uno tiene... Hay que tener código siempre. ¿Vos no te pasó de tener enamorados de la tele, así que te persiguen y se torna medio como... Sí, como algo que se convierte en un acoso, en un hostigamiento. Sí. Sí. Me ha pasado. ¿Te pasó? Esa intensidad que no entienden, cruzan... No hay límite que... No, hombres y mujeres, porque hay gente que se crea amigo tuyo. O que se adueña, que cree que se puede adueñar, viste. Hay una película de Robert De Niro con Jerry Lewis. Sí. Que se llama él... ¿Cómo se llama él cuando están locos por vos? El admirador, no. El fan. El fan. El fan. Es buenísima. Ahora, más allá de que sea, viste, para una persona conocida, alguien que se obsesione, etcétera, sin ser conocido, la obsesión, viste, las relaciones intensas u obsesivas también están en la vida no siendo conocido, viste. No, una porquería. Eso es un tema, cómo manejarlo. Porque... La gente no entiende el no. Porque aparte, el que no entiende el no, el que cree que la relación o el amor son poseer al otro, se puede convertir en alguien violento, ¿me entiendes? Sí, y otra cosa asquerosa es... Bueno, yo, claro, yo me pensé que me lo decías en serio. ¿Qué te decías en serio? No, pero yo... O sea, como cuando te pasan a vos la culpa... Algo más extorsivo. Claro, te pasan a vos la culpa de lo que no hiciste. O sea, si tuviste una relación fue de a dos. Siempre. Si fuiste, charlaste fue de a dos. Sí, es como el que te dice, ¿no me podés conseguir un laburo? Y si no podés, te decís, ¿cómo me cagaste? No, no pude, flaco, no soy Dios. Sí, sí. Eso nos pasa mucho. Bueno, pero esa forma extorsiva de encarar las relaciones, no necesariamente amorosas... No, de todo, de todo. Eso es el psicopateo famoso. Sí, sí. El psicopateo famoso también está a la orden del día. Pero yo creo que uno tiene que aprender en la vida a poner límites y a no tener miedo ni vergüenza de ser sincero. No, claro. Bueno, vos sos sincero, el otro no lo quiere. Ahora, yo digo siempre, nadie tiene la culpa por querer o por no querer a alguien. Claro, tal vez. Porque no tiene que ver con culpas el amor, por ejemplo. No, pero igual, no es no. Sí, por supuesto. No sigas. O sea, cuando... Pero lo digo por mí también, ¿no? Cuando alguien te cierra la puerta, te la cerró. Y aparte... No hay negociación. Aparte, yo creo que uno tiene que plantearse... Siempre es muy triste entrar a los vínculos desde el lugar de la víctima, ¿viste? En la vida hace mal buscarla por el lado de la víctima. En lo que sea. Es horrible. En lo que sea, mejor bajar la cabeza, enfrentar un dolor. Además, te devaluás peor que el peso. Te hace mal, ¿viste? Pero queda horrible porque te devaluás. Y te sentís una porquería. Una porquería, claro. Porque en el fondo, si te quieren, que te quieran. Si no, bueno, mejor, ya está. No, pero bueno, eso volvemos al tema. Yo he tenido casos con la gente que me ha rodeado de estupideces que han dicho heridos, heridos en lo que fuera. Es más, cuando yo me puse en pareja con Silvina, mi mujer, no sabés los agravios que he tenido de gente alrededor que... No sé, pensaban que mi viudez era una vacante a la libertad. Mirá, Babi, lo que estás hablando es muy fuerte. Y yo te voy a decir algo de todo corazón. Sí. Uno tiene derecho a ser uno. Claro. Tiene derecho a ser feliz, a querer estar mejor. Claro. Tiene derecho a ser amado. Y para eso, probablemente, el primer escollo que uno tiene que enfrentar es bancarse que no lo acepten. Y no te lo estoy diciendo porque vos lo sabés más que nadie. Olvidaste. Pero yo siempre le digo a mis amigos, o a la gente, o a los chicos, la mirada de los otros hasta ahí. No, no te importa. Hasta ahí. A mí, realmente, ¿sabes cuál es mi problema? Hoy, Cris, que me importa un carajo. Claro. Pero el otro no lo entiende. Dice, ¿cómo no te importa? No me importa. No, pero a veces hay mucha gente que pasa la vida tratando de satisfacer a los demás. Claro, no, no. Y cuando se dan cuenta, ¿sabes qué? Todo lo que te pidieron, hace esto, hace lo otro, y vos estás frustrado, infeliz, y perdiste tu vida por satisfacer a los demás, por vivir como te decían los demás, por soñar lo que tus demás te decían que soñés, te sentís un tarado y ya no hay tiempo. ¿Sabés qué pasa? Lo mejor que hay es defraudar. Viste que normalmente alguien te dice, me defraudaste. Pero en el sentido metafórico, ¿no? De cagar a otro, sino... No, defraudar no es cagar. Cagar es cagar, defraudar es no ser como el otro quiere que vos seas. Eso es extorsivo. Digo, pero gracias a Dios que te defraudé. Porque si no hubiera sido como vos querés que yo sea, entonces perdía mi personalidad. Mirá, yo no puedo hablar de lo que es tener chicos porque no los tuve, no sé lo que es ser madre. Tampoco se canoniza. Pero ¿sabés qué siento? Que una cuestión, un signo de salud en un chico que crece, por ejemplo, en un adolescente, es el día que empieza a decir que no, porque está empezando a ser él. Que cuando los padres se enojan porque los chicos los contradicen, yo digo, no, pero significa que está construyendo su propia personalidad. Un día va a dejar de pelearte por todo, pero está mostrando que está cortando el cordón. Pero eso es como la pareja, ¿no? Yo, la mamá de mis hijos, la mamá de mis hijos me dio todo el aire posible de la pareja para que yo sea, para que yo llegue, ¿no? Y siempre explico, ¿qué querés tener al lado de un perro? ¿Qué querés tener una persona? Que decís, no, no, dejá que el otro crezca y vos tratá de alcanzarlo. Y si no, crece vos y que el otro te alcance. Pero así se logra la plenitud. Con los amigos también. Yo tengo amigos que me dicen, a vos porque te fue bien no me saludás. Pero si no me llamaste nunca. Y las veces que te llamé no podías. ¿Cómo no te saludo? Te puedo llamar una vez, dos. Porque hay un prejuicio con nosotros. Que piensan que nos deshumanizamos porque laburamos de esto. Entonces yo tengo íntimos amigos de toda la vida. Que sea, a vos sí que te fue bien. No, pero no me mires por cómo fue. Mirame al Babi de la calle Francia. No me mires qué me pasó. Eso es... La película, ¿no? La película y sabes que yo todos los días, mirá Babi, te lo juro por mi mamá. Todos los días yo agradezco que puedo hacer lo que amo hacer, que puedo vivir de esto. Y me rompo el alma trabajando todos los días. Pero el que no labura de lo que le gusta, dice, ¿para qué laburas tanto? Porque amo lo que hago, es lo que más amo. A ver si me entendés. Vos porque tenés cinco laburos no querés ninguno. Yo amo. Bueno, esa es otra. Tratar de encontrar en la vida... A veces uno no tiene otra que aguantar en algunas cosas. Ahí lo entiendo. Porque te debe haber pasado, bueno, tengo que bancar a mi familia, tengo que sostenerme, y tengo que trabajar acá hasta que consiga otra cosa. O sea, pero hay algo que te tiene que llenar el alma. No sé si es tocar la guitarra... Antes que nos rajen, ¿cómo hablas? La chica no se desengancha. Puta madre, pero vos me enganchás con temas lindos, y yo me quiero... Ahora me quedo, no me voy. Me voy a dar trincherada acá. Me voy a hacer una camper en el sillón de Babi. ¡Chau!